Pues la verdad que no, contento, contento por la victoria, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido difícil allá, una cancha complicada, un rival que viene ahí haciendo las cosas bien, desafortunadamente no se le han dado los resultados, pero viene jugando muy bien, como te dije anteriormente, gracias a Dios logramos los tres puntos, y bueno, contento, contento, y el grupo está muy bien anímicamente y esperemos seguir así. Sí, sí, la verdad que estamos ahí todavía en la pelea, dos rivales muy fuertes que estamos ahí peleando, que es nacional y millonario por la primera casilla, pero bueno, nosotros somos conscientes de lo que estamos haciendo, vamos por más, el equipo está bien, queremos seguir sumando y esperemos el día viernes hacerlo acá de local. Sí, sí, la verdad que contento, contento por el gol, en lo personal venimos ahí trabajando la parte ofensiva, la parte de definición, afortunadamente logramos volver al gol, contento, esperemos seguir así, y bueno, también respaldado ahí por la confianza que me está brindando el profe, y esperemos darlo todo en cada partido que se nos presente. La verdad que hoy ya mucho mejor, ese día sí tenía mucho dolor porque la verdad que se me torció el tobillo muy fuerte, pero ya hoy estoy mejor, esperemos en estos días seguir evaluando y seguir tratando el tobillo para así poder estar el día viernes, esperemos que pueda llegar, y bueno, contento por el triunfo y vamos para adelante.